desde el campo canadiense bueno amigos así luce el campo canadiense cuando no produce es un país que tiene seis meses del año que no produce pero están organizado en su agricultura que nos exporta inclusive maíz por todo el mundo les diré que aquí en canadá un agricultor un campesino es considerado como un empresario tiene toda clase de créditos y ayudas del gobierno tienen todo el apoyo estatal aunque últimamente se han quejado porque entró el sector privado muy duro con ellos y bueno yo siempre he dicho el sector privado y el sector público deben ir de la mano deben ir de la mano para sacar adelante cualquier sistema económico por eso es importante no recostarse solamente a una filosofía que sea como se dice popularmente en latinoamérica izquierda o derecha no tiene que haber el aporte de ambos tiene que no de ser no descuidarse la parte social el pueblo eso se asiste con dinero del estado dinero público dinero que sale de los bolsillos de todos nosotros los contribuyentes y ya la parte privada empresas privadas claro que el capitalista hace falta pero tampoco se puede solamente vivir bajo sus condiciones porque con el tiempo tratan de ser tiranos imponerle cuánto se puede ganar cómo debe vivir que puede comer de otra manera diferente entonces ninguno de los dos es bueno si es si va a funcionar digámoslo contra el ciudadano común y corriente haz como de manera de sometimiento pero los dos son muy buenos cuando se complementan y le brindan al ciudadano una buena calidad de vida para que éste a su vez mantenga su buena posición y estatus económico y pueda comprar consumir mover el mercado esa es la idea señores un abrazo desde el campo por acá de canadá estoy en un desvío porque hubo un accidente y me sacaron de la carretera principal y hoy tras de una larga fila debido a que en invierno aquí hay muchos accidentes y no es por la mala calidad de las vías ni nada y no es por inasistencia del estado simplemente ustedes se pueden dar las condiciones hibernales son muy extremas muy difíciles como ustedes se pueden dar cuenta carretera congelada todo está congelado bajo cero muchas veces la visibilidad es muy baja como se pueden dar cuenta voy a bajarles el vídeo para que que vivan un poquito el ambiente de la tormenta bueno amigos ahí están las plantas de maíz quedan listas para cuando llegue ahorita la primavera se empieza a derretir toda esa nieve y después comienzan a cultivar en algunos algunos lugares como por ejemplo en los cultivos de manzana ya los árboles están ahí lo único que hay que esperar es que echen los frutos al finales del verano o a comienzos de la estación de otoño recolectan y les portan a todo el mundo amigos ahí les comparto la nevada desde el camión mire aquí cayendo la nievecita dentro del camión y bueno y así que amigos no olviden respetar las filas respetar los turnos ayudar a quien lo necesita no lo olviden no no generalicen por favor no por una persona que haga una embarrada todos son iguales eso lo digo en el sentido de la inmigración no todos los inmigrantes son gente mala porque si no imagínense si así pensarán aquí en canadá a mí a chino alivio camionero el hielo ya me hubieran sacado de acá hay gente conmigo que somos buenas personas sé que todos ustedes lo son y que somos trabajadores sólo lo que queremos es una buena oportunidad y bueno canadá en ese sistema de migración si nos lleva ventaja porque es muy organizado es aquí no puede entrar uno como quiera cuando quieran y nada y si entra pues tiene muchas desventajas entonces amigos pues en los países que son desordenados por política porque quieren votos los señores que están de candidatos etcétera pues quiero hacerle una invitación a esos señores a que reflexionen a que no no saboteen a nuestro país por ejemplo estos días en colombia no los saboteen piensen de manera patriótica piensen en el futuro de todo el país a que por favor cambien esa mentalidad perdedora bueno un saludo para mis paisanos en colombia bendiciones ya me encontré con la otra línea aquí generalmente lo sacan por varias salidas diferentes a todo el mundo se dan cuenta ahí se respeta el turno para pasar nadie cierra a nadie saludos